El gran canal del Guadalquivir El gran canal del Guadalquivir Se ha permitido el anteproyecto Me ha dado una alegría No lo veremos Es que somos viejos A mi como ingeniero me basta con dejar el proyecto acabado Solo os pido que lo apoyéis Así lo haremos, Aguilar Enhorabuena Haz y recuerdos a las niñas Hace ya días que no vienen por casa. Les diré que vayan, al bache. Adiós, Fernando. Y enhorabuena. Gracias, hombre. Adiós. ¡Se te pilla! ¡Se te pilla! ¿Qué quiere? ¿Está abierta la cosera? Sí. Ah, bueno. Esta va a sacar la avispa. Digo, la avispa. Acabará rompiéndose la cabeza. Se lo ha propuesto. Vaya si se la rompe. ¡Eh, Morton! ¡Acerquese! ¡Andés, subáquese! Tenga usted cuidado. Y procure no arrastrar las piernecitas. ¡Andés, subáquese! ¡Andés, subáquese! Gracias por ver el video.